Hola, muy buenas a todos chicos y os traigo un vídeo que me he tardado más de la cuenta en grabarlo primero porque no tengo tiempo y aparte que tengo problemas con el audio como podéis comprobar, este micrófono suena bastante mal se me han roto dos micrófonos en nada hace una semana o algo así se me han roto todos de golpe tengo el del auriculares que son bastante chungaletas tengo una voz de ciruelo que no es normal con este micrófono y bueno, este usuario se puso en contacto conmigo hace como una semana o algo así y le dije que le iba a grabar el vídeo y no he podido hasta ahora que he tenido un huequecito y bueno, pues es Anselmo Parras que nos va a traer una cosa que va a ir muy interesante y son aeropuertos gratuitos para preparar 3D os voy a dejar la URL de su web en la descripción del vídeo para que podáis acceder y aquí veis los aeropuertos que ahora mismo tiene y lo que está terminando de desarrollar ahora está con el aeropuerto de Valladolid que según me ha comunicado le quedan unos cuantos detallitos y lo tendrá en breve mira, tenemos el aeropuerto, aquí lo vemos tenemos el de Sevilla, el de Almería, el de Málaga, el de Vigo, el de La Coruña y el que está ahora desarrollando que es el de Valladolid efectivamente, bueno pues esto es nada, ponemos ya cualquiera de su aeropuerto y bueno aquí tiene también comentarios para que lo podáis preguntar lo que queráis son compatibles con prepar 3D, yo sinceramente no he dado tiempo de probarlo la verdad cuando tengo un huequecito lo probaré tiene muy buena pinta y la verdad que os animo a todo a que lo descarguéis que lo probéis, por probarlo no perdéis absolutamente nada recordad que es gratis chicos, es gratis y el trabajo que hace alguien de forma desinteresada es una cosa a lavar y a tener en cuenta, una cosa que decir bueno oye que esto tiene un aeropuerto no un huevo que se echa a freír esto tiene su trabajo, en fin, es bastante complejito hacerlo intentarlo hacer también con los máximos detalles tener la información de como es el aeropuerto este es el de Sevilla, también tenemos el de Almería en fin, que aquí podéis poner en los comentarios lo que queráis y bueno aquí vemos todo el aeropuerto, ya sabéis Sevilla, Almería, Málaga, Vigo y La Coruña y aquí está en desarrollo que el de Valladolid que estará en breve así que os recomiendo a todos chicos que vayáis a la página de Ibertech Iberia VA que es Ibertech, esta es la url principal ibertech2016.blogspot.com.es y gracias a Anselmo Parra por ponerte en contacto conmigo ya sabéis chicos, si tenéis algún tipo de iniciativa o tal tenéis el canal para yo editaros un vídeo, hacer un vídeo de lo que vosotros consideréis oportuno siempre y cuando sea algo relacionado con el tema del canal no tiene por qué ser de aviación, por supuesto que no y cualquier iniciativa siempre es bienvenida así que eso ha sido todo espero que disfrutéis de estos aeropuertos Anselmo, enhorabuena por el trabajo que está haciendo te lo digo aquí públicamente en el vídeo y nada, espero que probéis estos aeropuertos que son gratuitos y podáis completar vuestra colección en este caso son aeropuertos de España un saludo a todos chicos un vídeo en breve, os lo prometo dejadme un poquito de tiempo que me aclare de trabajo y que tenga un micrófono en condiciones porque ya estoy probando unas cosillas y va a haber cositas muy chulas en el canal un abrazo a todos daros la gracia a todos los que siempre me ponéis comentarios y tal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo muy fuerte si os ha gustado el vídeo, like se agradece y recordad suscribiros para estar al tanto de las novedades un abrazo, chao, chao